¿Quién está pensando en ti en este preciso momento? Esta lectura tiene una cabida aproximada de 15 días. Vamos a ver en esa energía ya mismo quién piensa en ti. Te doy los signos zodiacales de las personas que posiblemente estén pensándote ahora. ¿Ok? Aquí está. Cáncer, Libra o incluso un Virgo, dice aquí. Ok, vamos a elegir cartas de las que voy a poner aquí sobre la mesa y obtendrás tu respuesta. ¿Quién está pensando en ti ahora mismo? Vamos a verlo ya, ya, ya. No olvides darle like, suscribirte para más contenido. Estoy respondiendo los comentarios aquí abajo, preguntas personales durante dos días. Voy a estar respondiendo aquí abajo los comentarios, así que aprovecha y deja aquí tu pregunta. Elige una de las cartas y veamos quién te está pensando en este preciso momento. Cabida aproximada de 15 días. Por supuesto, claro que sí. Veamos. Opción número 1. La persona que te está pensando es alguien con quien tú peleaste, discutiste o por ese motivo se dejaron de hablar hace tiempo. Esta carta representa a una persona con la cual hubo un enfrentamiento, una pelea, una discusión. Esta persona está pensando mucho porque se arrepiente de las cosas que te dijo. Al parecer discutieron, pelearon o esta persona quedó mal parado, mal parada contigo. Lo que te dijo quizás no fue lo mejor. Sí, esta persona ahorita mismo se está arrepintiendo mucho de las cosas que pasaron aquí. ¿Por qué te piensa? Porque está pensando en cómo solucionar, cómo acercarse otra vez, cómo volver a contactarse contigo. ¿Qué va a pasar? La carta del 4 de euros dice que esta situación va a seguir igual, que por ahora esta persona no se va a contactar porque le va a dar miedo a tu rechazo. Esta persona va a esperar un poco más de tiempo para poder acercarse nuevamente a ti y conciliar esta situación. ¿Más o menos cuánto? Aproximadamente de 4, 5 a 9 días. 4, 5 a 9 días podría ser lo que esta persona tarde en acercarse. Opción número 2. No olvides darle like, suscribirte, comentar este video. La carta del carro. La persona que te está pensando a ti es una persona probablemente de cáncer o escorpión. Es una persona que es nuevo en tu vida, que lo conoces hace muy poco tiempo o la conoces hace poco tiempo. Es una persona que se caracteriza por tener una vida aventurera o ser más joven que tú o probablemente viaje mucho esta persona o no nació, no es de lugar, de residencia donde está ahorita mismo. El carro representa que esta persona está pensando mucho en ti porque quiere tener avances contigo. Esta persona está analizándote, está mirándote cómo te comportas, qué haces, qué te gusta, cómo se siente contigo, cómo se desarrollan las cosas. Y con base en eso va a tomar avances. Es una persona que está visualizando una posible relación o incluso un posible avance superior en esta conexión que ustedes están ahorita mismo formando, que ustedes están ahorita mismo teniendo. Esta persona durante estos días te piensa aún más porque quiere darse cuenta si es que sales o no con alguien. Esta personita, dependiendo de lo que vea, va a tomar acción hacia ti. La carta del rey de copas, probablemente alguien del elemento agua que te conviene mucho. Esta es una persona que sí que te conviene. Sus sentimientos son verdaderos. Es una persona sincera, sensata. Es una persona transparente. Es una persona madura y sobre todo que te comprende. Así que aprovecha esta oportunidad, corresponde a esta persona, suéltate un poco más porque dice que esta persona y tú pueden llegar a terminar juntos el año 2022. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta, ¿no? Vamos con la opción número 3. La carta del loco. La carta del loco, como habla del número 0 y habla de una persona que se arriesga, probablemente signifique una persona que ya conoces hace bastante tiempo. Una persona, la carta del loco, señala al signo de cáncer o de acuario. Su característica más fuerte es que es una persona diversa, alegre, feliz, colaboradora. Una persona muy suelta, muy dispuesta al diálogo, muy aventurera, muy feliz. Una persona que le gusta la fiesta, que le gusta disfrutar la vida. La carta del loco, esta persona está pensando en ti porque quiere algo desde cero. Quiere empezar de nuevo. Quiere otra oportunidad. Probablemente sea alguien que ahorita mismo está a distancia, ¿no? O que te vea a través de redes sociales, no se han visto y quiere un acercamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque esta persona quiere un reinicio, quiere algo desde cero. Quiere que tú le des una oportunidad de empezar nuevamente algo. Esta carta del loco representa, quiero otra vez esta experiencia. Quiero disfrutar esta situación nuevamente, ¿ok? Posiblemente un virgo también sale, una persona que trabaje en leyes o una persona que practique algún deporte característica, ¿no? Efectivamente es alguien que quizás está lejos, te ve a la distancia o alguien con quien tú tuviste una relación o querías una relación. Porque la carta del 10 de Báculo dice, voy a darte lo que en su momento no se pudo o voy a darte lo que en su momento querías, ¿no? Te dice el destino. Esta persona te está pensando mucho por eso, porque ahora estaría dispuesto o dispuesta a darte absolutamente todo, absolutamente todo. Es que ni siquiera le caben las cosas en la mano de todo lo que quiere darte, ¿no? Por lo tanto, durante estos 15 días, esta persona va a estar un poco intensa contigo. Vas a notar que una persona en específico se va a poner intensa o intensa contigo, buscando esta oportunidad. ¿Te conviene o no te conviene? Dependerá mucho de lo que ha pasado entre ustedes, pero estas dos cartas son dos cartas positivas. Así que ya tú tomarás la decisión que más creas conveniente. Que solo es una guía, al final eres tú quien decide. Opción número 4. Dale like, suscríbete, comenta si te gustó este contenido. 6 de Oros. La persona que te piensa es alguien con quien tú hablas actualmente, chateas actualmente, tienes contacto directo actualmente con esta persona. Le gusta mucho que se entienden muy bien, que compaginan muy bien, que son dos personas que se acoplan perfectamente. Por este motivo, esta persona te está pensando demasiado. ¿Qué quiere contigo? Algo equilibrado. Conocerte, ver qué pasa, ver cómo se entienden, ver qué estás dispuesto de dar o dispuesta a darle para él o ella también hacer lo mismo. Ve una persona equitativa, una persona inteligente, una persona responsable y sobre todo que cuenta con una economía muy buena. Característica probablemente del elemento tierra, tauro, capricornio o virgo. Característica que es alguien quizás joven. Característica también una persona muy noble, que tiene mucho para dar a los demás. ¿Por qué te piensa tanto? ¿Por qué estás en su día a día? ¿Por qué le interesas? ¿Por qué llamas completamente su atención? La carta del Dos de Oros. Vuelve y dice, equilibrio. Mira. Equilibrio. Dos personas completamente equilibradas. Siente que eres su alma, su llama gemela. Compagina muy bien contigo. Le gustas mucho y sobre todo piensa que eres una persona que merece que te dé mucho. Por eso estarás muy pendiente de ti los días próximos. Algo súper importante que me gusta aquí es que se ve un signo de Libra y también se ve un signo o una persona que es capaz de acoplarse a la circunstancia. La resiliencia que tiene esta persona, la capacidad de adaptarse a los problemas y a las cosas es brutal y es algo que te aportará muchísimo. Esta persona es alguien que te puede aportar tanto, tanto, tanto que te puede convertir en una persona diferente. Aprovecha esta oportunidad porque de todas las opciones es la mejor de todas. Esta persona que ahorita mismo está pensando en ti es una persona que te puede dar lo que tú te mereces. Consejo final para todos ustedes que eligieron opciones aquí. Deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás, déjate guiar, escucha consejos, no seas terco ni terca y sobre todo deja los miedos. Si te gustó esta lectura no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad con más predicciones y mi padre celestial así me lo permite. Te quiero mucho. Chao, chao.